Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Un saludo cordial a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a su informativo Notizuesca. Vamos con los principales titulares que tenemos para hoy. Estos son los titulares Notizuesca de hoy. Aventura Tezuesca, el primer festival de turismo organizado el fin de semana en nuestro municipio. Comenzó la Semana de la Juventud con diferentes actividades en Suezca. Mercado Campesino se hizo presente en el Festival Aventura Tezuesca. Les tenemos el reporte de policía a cargo del comandante Fabio Gómez. En Cultura y Entretenimiento. Casal, cantante de música urbana, visitó las instalaciones del canal presentando sus canciones. Notizuesca, siempre con su gente, presenta Mario Hernández Guáqueta y Manuel Hernández Salgado. El pasado fin de semana se celebró el Festival Aventura Tezuesca, que se encarga de dar a conocer los diferentes lugares turísticos de nuestro municipio y resaltarlo para toda la comunidad. Hablamos con el alcalde municipal, quien nos contó cómo se gestó esta idea. El día de hoy arrancamos con el primer festival turístico del municipio. ¿Qué queremos con este festival? Pues lógicamente invitar a toda la comunidad y principalmente a todas las personas turistas que llegan al municipio para realizar diferentes actividades culturales y deportivas donde marcan territorio. Eso es lo que queremos dar a conocer. Suezca, yo creo que es un potencial turístico el que tenemos en el municipio y eso es lo que queremos mostrar a nivel municipal, a nivel departamental y lógicamente a nivel mundial también si lo podemos hacer. ¿Cómo se gesta esta idea para desarrollar el primer festival de turismo? Como usted ya lo bien lo nombró anteriormente. Bueno, como lo dije anteriormente, participamos, tenemos unas escuelas que realmente nos hemos dado a la tarea en estos cuatro años con todas las escuelas de formación culturales y deportivas. Tenemos más o menos 26, 28 escuelas de formación entre las dos y pues lo que queremos resaltar es eso. Entonces pues integrar a toda la comunidad que nos visita y a la comunidad del mismo municipio para que se integren en este primer festival. Sabemos, como le decía, tenemos el potencial turístico y tenemos que mostrar. En este momento nos estamos dando a la tarea de hacer reconocimientos de todos los pictogramas que hay en el municipio y que en este momento hace más o menos unos dos, tres meses encontramos uno nuevo nato grande que también tenemos que rescatarlo y que hay cualquier cantidad de normas que realmente nos exigen para que estos pictogramas realmente no sean tocados por nadie. Entonces el cuidado y la obligación de uno como administración municipal es rescatarlos, cuidarlos, mantenerlos y lógicamente darlos a conocer a nivel internacional. Bueno, eso es un trabajo, a pesar de lo que ha hecho el punto de información turística, ¿no? Sí, y a pesar de eso pues también tenemos la integración de estas actividades culturales y deportivas junto con los mercados campesinos que nos acompañan en este momento y pues así le damos oportunidad a la misma gente que tiene sus asociaciones pues para que puedan vender sus productos. Eso es un esfuerzo que ha hecho la administración municipal desde que implementamos, fomentar, refortalecer todo lo que es el mercado campesino y sobre todo todas las asociaciones que tenemos en las diferentes veredas del municipio. Es un punto vital también de la Unidad de Desarrollo Agropecuario junto con ustedes, la administración de generar, digamos, estos espacios para las personas que ofrezcan sus productos, ¿no?, acá en Suezca. Sí, claro, al igual contamos que en esta actividad de Suezca, Aventarote, en el día de hoy y el día domingo, mañana también tendremos cualquier cantidad de actividades culturales y deportivas. Arrancamos con una carrera de ciclomontañismo y pues lógicamente tenemos pues toda la panorámica del municipio donde podemos mostrar todas estas rutas que existen dentro del municipio y que es visitada por muchísima gente de, digamos que de Bogotá y de las diferentes ciudades, de los diferentes municipios que vienen a hacer su ciclomontañismo que es el que ahorita se está implementando duro pues para que también conozcan a Suezca la parte paisajística que tenemos acá. Entonces, la administración municipal tiene la inclusión social. Tenemos en cuenta a todas las personas de la tercera edad, las personas minusválidas, los niños, los adultos, los jóvenes, todos tienen, como dicen, la inclusión dentro de la administración municipal con las diferentes escuelas de formación. Tienen la oportunidad de participar absolutamente todos. Entonces, también a partir de la próxima semana arrancamos el día 9, 10, el 13 y 14, el viernes, que también es pues el cierre final de la Semana de la Juventud. Entonces, pues estas dos actividades hacen que la comunidad pueda participar en un escenario cultural y deportivo como lo hemos manifestado y esa es la gran invitación para que la comunidad asista, nos acompañe y también participe de todas las actividades. Hola, alcalde, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muy amables, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. También hablamos con la informadora del punto de información turístico del PIT, acá en nuestro municipio, Diana Manchola, que nos contó y nos contextualizó un poco acerca de las diferentes actividades que se desarrollaron en torno a este festival. El festival Aventura Tenzuesca, desafío del SIPA, es un festival que estamos haciendo gracias a una gestión que se hizo desde la Secretaría de Cultura y Turismo con el apoyo del punto de información turística y nos ganamos un proyecto en el cual presentamos el festival y nos ganamos unos recursos de la gobernación de Cundinamarca y también la alcaldía puso una parte pues para llevar a cabo este festival. Bueno, ¿cómo se van a desarrollar, cómo se desglosa la programación para este fin de semana? El sábado hoy tendremos escalada de expertos y novatos y una nueva tendencia que hay de competencia que se llama Rogaining. Es una carrera de observación donde tú vas con un mapa especial, con pistas, con brújula y vas marcando, en este caso pues tenemos 20 puntos en los principales atractivos turísticos de Suesca. Más o menos al mediodía, después del mediodía tendremos presentaciones culturales de las escuelas de la Casa de la Cultura. A las nueve y media sale una caminata hacia el Camino Real de Guita. Para todas las actividades de hoy hay que tener en cuenta que se debe venir acá a la Casa de la Cultura, hacer la inscripción y hacer el pago de un seguro médico. Ya es voluntario si quieren adquirir la camisa o los accesorios del festival. ¿Y el domingo? Ah bueno, y hoy y el domingo, por ejemplo, está el festival, también nos acompañan al festival, el tema de gastronomía, el mercado campesino, entonces también para que vengan a disfrutar de nuestros productos. Y el domingo es algo que también ha sido muy llamativo en Suesca, que es la ciclotravesía. Es un lugar, es algo súper chévere e interesante porque la vuelta está a una nota más o menos, pues promedio se demoran de tres a cinco horas haciéndola el punto de partidas acá. La idea es que lleguen antes de las ocho de la mañana, que traigan su bicilista, si pueden pagar hoy, venir a inscribirse y a pagar el seguro para que mañana solo sea chequear e importante llenar la ficha médica. Después de que se inicie la carrera, bueno es una travesía, no es carrera lo de ciclomontañismo, se va a hacer una caminata también por el Centro Histórico y pues en la tarde ya se realizará el cierre del festival y también mañana va a estar el mercado campesino y un festival gastronómico. Bueno, ¿quiénes más los apoyan? Aparte de haberse ganado el tema de esta participación, del concurso, además la administración, de dar algunos recursos, ¿quién más los apoya? Nos está apoyando Suesca Vive, que es una iniciativa que está generando como oferta para los destinos y atractivos que están en Suesca como tal. Está también Casona Quesada, está el Hotel La Esperanza, está Iskra, esos son pues como los entes que decidieron unirse con nosotros y pues obviamente la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía. ¿Por qué es importante desarrollar esta actividad en marco del turismo acá en Suesca? Es importante uno darle a conocer a los mismos habitantes de Suesca que no hay necesidad de salir de Suesca para disfrutar de un lugar bonito y del turismo como tal en Suesca, hay mucho por hacer y también para invitar a los turistas que vienen de afuera a hacer un turismo responsable, organizado, hacerles entender que hay predios que son muy lindos pero son privados, que es bueno siempre ir acompañado de un guía y pues ir acompañado de alguien que conozca la zona, así se disfruta mucho mejor. Bueno Diana, muchas gracias. ¿Y cuál es la invitación para que las personas disfrutemos del turismo acá en Suesca? La invitación es que por ejemplo nos acompañen este sábado y domingo 7 y 8 de septiembre que se acerquen acá, pidan información, si solo quieren observar pueden acercarse a La Roca, estaremos desde la zona de La Virgen al Canal de Panamá haciendo las competencias y mañana pues pueden venir a disfrutar de las actividades culturales. También se dio el inicio a la Semana de la Juventud el pasado lunes con diferentes actividades para todos los jóvenes de acá de Suesca. Estuvimos hablando con el comisario de familia quien fue uno de los participantes y quien da a conocer los diferentes programas que tienen para los jóvenes. Buenos días a ustedes y a la comunidad del municipio de Suesca, pues básicamente hoy estamos desarrollando una actividad frente a la prevención del embarazo en adolescentes. De parte de la comisaría de familia pues obviamente unió esfuerzos con la Secretaría de Salud en donde presentamos básicamente las rutas de atención y un ejercicio que está haciendo el grupo de trabajo, pues obviamente en indicar que las rutas de atención de abuso sexual atienden a unas instituciones que debemos pues activar por parte de las personas o los presuntos víctimas, las presuntas víctimas o los pares de las presuntas víctimas, como por ejemplo si desean denunciar, que es lo que nosotros llamamos a la denuncia frente a abuso sexual, se acerquen a la Defensoría de Familia o la Comisaría de Familia para que nosotros podamos iniciar la ruta de atención, que tenemos que hacer nosotros, la identificación del caso, la verificación de los derechos, así mismo hacer una atención y valoración psicológica, también hacer el reporte al caso al CTI para los actos urgentes y así nosotros efectivizar las medidas de restablecimiento de derechos. También si desean ir a la Fiscalía y allá ellos receccionarán pues la denuncia y emitirán las actuaciones pertinentes que en derecho correspondan. Bueno, porque es importante ustedes vincularse a esta actividad para darle a conocer lo que ustedes realizan y cómo, pues actuar en un tipo de situaciones como el abuso sexual. ¿Por qué es importante? Es importante porque estas conductas atentan contra nuestra niñez, nuestros niños, niñas y adolescentes y es fundamental determinar que hay mecanismos y herramientas para que nosotros podamos prevenir dichas actuaciones que van en contra de nuestro derecho penal frente a conductas prohibidas o proscritas por el ordenamiento jurídico colombiano. Comisario, enviamosle la invitación a todos los jóvenes y padres de familia que nos están viendo para que participen de este tipo de actividades y obviamente si tienen algún caso de esta índole pues se acerquen a la comisaría de familia. La invitación es para siempre estar alertas, para buscar que los derechos de los menores efectivamente sean garantizados y sean protegidos y que participen en todas las actividades que está promocionando la alcaldía y que se acerquen a denunciar porque es el pilar fundamental para que las autoridades así lo puedan desarrollar cada una de las actuaciones que corresponden y para que nosotros podamos prevalecer los derechos y consolidar los derechos de los menores. También en esta Semana de la Juventud estuvieron presentando diferentes actividades en torno al tema de salud. Hablamos con la enfermera del hospital, Nuestra Señora del Rosario y por supuesto también con una enfermera quien hace parte de Santa Carolina. Allí nos contaron acerca de las diferentes situaciones que se están viviendo en torno a los jóvenes. Bueno, el día de hoy estamos haciendo básicamente la prevención de enfermedades de transmisión sexual ya que es una de las que se ha aumentado pues a nivel mundial y nacional y digamos que nos está afectando tanto a nosotros en nuestro municipio. Entonces básicamente es darles a conocer cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que se presentan y pues cómo prevenirlas y ya que el único mecanismo para prevenirlas pues es el uso del preservativo. Así mismo darles a conocer algunos síntomas, cómo se tratan y pues cómo también poderlas identificar desde nosotros acudiendo a una consulta del joven. Digamos que nuestra entidad también se puede presentar y se realiza una vez al año pues cada uno con sus especialidades. ¿Cómo ha visto la acogida de los jóvenes con lo que ustedes están dando a conocer el día de hoy? Pues digamos que es un poquito complicado abordar este tema pues por digamos el tema pero pues digamos que hay chicos que al principio digamos eran muy callados ahorita ya digamos que preguntan más, se asesoran más y pues digamos que eso también los incentiva para que ellos conozcan y puedan prevenirlo también ellos. Además ustedes tienen un juego, ¿no? Dice concéntrase, ¿de qué se trata? La idea es que vayan escogiendo los números y vayan identificando digamos palabras claves de pronto preservativo masculino y femenino. Entonces buscar a qué corresponde cada una para identificando cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, qué enfermedades se conocen y así pues poder que ellos sean más conscientes de que estas enfermedades pueden generarles hasta la muerte. Bueno, entonces, ¿qué invitación o mensaje le podemos dar a las personas y jóvenes que nos están viendo en estos momentos para que se informen un poco más acerca de estos temas que ustedes están dando a conocer el día de hoy? Invitar no solo a los jóvenes sino también a toda la comunidad a que participen de este tipo de actividades que los incentivan y los concientizan de que hay cosas que podemos prevenir y no dejar hasta lo último donde ya no se pueda hacer realmente nada, que pueden acudir tanto al hospital como a Santa Carolina y pues acudir o acceder a este tipo de consultas como lo son del joven, del adulto pues para identificar estos riesgos y no llegar a mayores complicaciones. En el día de hoy entonces tenemos acá el stand, básicamente es para los jóvenes que quieran saber sobre los métodos de planificación familiar en este stand. Tenemos pues los diferentes métodos de planificación familiar y se les da una pequeña charla en pro a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la prevención de embarazos a temprana edad. ¿Cómo ha visto la acogida de los jóvenes con esta charla que ustedes están dando? No, a los jóvenes les encanta este tema, a ellos les encanta preguntar, les encanta saber y pues además en el día de hoy estamos ofertando una consulta que se llama del joven, tenemos un médico acá precisamente atendiendo a los jóvenes también para que hagan su clase de preguntas en cuanto a la salud sexual y reproductiva y en Santa Carolina también estamos haciendo la misma consulta. Bueno, también veíamos que ahorita les estaban haciendo una actividad a ellos, cuéntenos también de qué se trató. Sí, la actividad básicamente es digamos que aprendiendo a jugar, aprendiendo a conocer. La actividad es sobre salud sexual y reproductiva, sobre los derechos sexuales y reproductivos, entonces que todos los jóvenes conozcan a qué tienen derecho en la parte sexual y reproductiva y pues jugando se aprende, ¿no? Tenemos un concentre, se ve como un caminito de bombas, juegue con el ping-pong y todo en pro del conocimiento de hechos. Bueno, tuve una invitación a los jóvenes y a toda la comunidad que en estos momentos nos está viendo pues para que se acerquen al hospital y pregunten todo este tipo de temas de educación sexual para que se informen un poco más y obviamente no caigan en errores. Claro, esta clase de actividades se realizan ¿para qué? que para prevenir esos embarazos a temprana edad y tanto en la IPS de Santa Carolina como en el hospital tenemos profesionales médicos, enfermeras, que ellos son los encargados de brindarle la mejor información acerca de todo este tema. Entonces no les dé miedo, a partir de los 14 años ustedes pueden entrar solitos, sin necesidad del papá, entonces no hay ningún problema, pueden preguntar lo que quieran y así mismo se les va a dar una respuesta. Otro de los temas importantes que se tocaron allí fuera de la feria de la universidad, quienes vieron a conocer los diferentes programas académicos que tienen para los jóvenes y las personas de la comunidad de nuestro municipio. Hablamos con algunas de ellas. Bueno, la universidad tiene una cobertura muy grande en los diferentes programas en Humanidades, en la parte artística, en la parte de Gastronomía, Comunicación Social, Derecho, hay diferentes alternativas. Bueno, ¿por qué decirle a un joven que estudie en Uniorizonte? Primero que todo es una universidad que maneja proyección social. A manejar proyección social nosotros manejamos algo de la vanguardia que es la economía naranja. Tenemos nuestra casa de la empleabilidad, manejamos una oferta de empleabilidad y la economía naranja nos da a que nuestros muchachos o agresados puedan construir empresa. Porque queremos que ellos tengan la posibilidad de construir una empresa en el país. Si nosotros ofrecemos cinco facultades en las cuales ustedes van a ver Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Industrial y Ingeniería Ambiental. También van a ver una Facultad de Ciencias Sociales que es Derecho, Facultad de Escuela de Negocios que es Administración Financiera y Sistemas. Y también en eso se ve Contadoría Pública. También contamos con la Facultad de Ciencias Agrarias que es Medicina Veterinaria y Sodotecnia. Adicionalmente también tenemos una Licenciatura en Ciencias Naturales y en Educación Ambiental. Ustedes nos pueden encontrar acá en nuestra sede principal que queda ubicada en la 170 con 54. Ahí ustedes pueden visitar, son bienvenidos cualquier día que ustedes puedan ir para que pregunten convenios, beneficios, se acerquen a la universidad. ¿Por qué el joven debe estudiar en Uniagraria? Claro que sí, nosotros en nuestras carreras independientemente se ve enfoque ambiental, lo cual ayuda mucho al medio ambiente y también a ustedes mismos para que vean su carrera y vean un enfoque adicional que es el medio ambiente. Unitec primero lleva 40 años a nivel del sector educativo, contamos con programas desde Ciencias Administrativas, Ingeniería, Bellas Artes, Ciencias Políticas y Humanas. Adicional pues tenemos convenio con la Gobernación de Cundinamarca que digamos que cobija el municipio de Suesca, ellos se pueden postular, donde les dan digamos que prácticamente el transporte, muchos beneficios pues para que aproveche. Manejamos en Ciencias Administrativas, Administración de Empresas, Contadoría Pública, Finanzas y Negocios Internacionales, Mercadeo, Administración Turística y Hoteleras, en las partes artísticas de Bellas Artes, Diseño Gráfico, Cine y Televisión, que fuimos la pionera a nivel de Latinoamérica, lleva 40 años, el programa es la más antigua, Animación Digital y Tecnología, Producción de Sonido y Musicalización. En Ingeniería contamos con de Sistemas Telecomunicaciones Industrial y en Ciencias Jurídicas y Humanas, Derecho y Psicología en modalidad virtual, manejamos modalidad virtual y en otros programas ya la mayoría presenciales. Bueno, ¿por qué estudiar en la UNITEC? Digamos que tenemos muchas formas de financiación, desde el ICTEX, Fondo Nacional del Ahorro, Pichincha, Fincomercio, tenemos una trayectoria bastante de 40 años, a nivel de todo tenemos prácticas a partir del cuarto semestre, doble titulación, desde el cuarto semestre solo le cobraríamos un programa adicional de la internacionalización. Bueno, en este momento estamos ofreciendo más de seis programas, como lo son técnicos en línea de aviones, técnicos en turismo de agencia de viajes, técnico en línea auxiliar de vuelo o como se llama tripulante de cabina, técnico también en especialista en aviónica y en helicópteros. ¿Por qué estudiar en la Corporación Educativa Indoamericana? Bueno, en este momento somos pioneros en el área de la aviación, llevamos con una trayectoria más de 30 años en Colombia, entonces formamos chicos para que se puedan desempeñar con un técnico a nivel nacional e internacional. En el momento se ofertan programas de la parte de ingenierías, toda la parte agropecuaria, ciencias económicas y sociales, también ciencias administrativas contables y también del área de la salud. ¿Por qué estudiar en la Universidad de La Salle? Por su reconocimiento, la trascendencia que ha tenido a lo largo de los años en los temas de responsabilidad social y voluntariado con la comunidad y su calidad académica. Enviémosle una invitación a los jóvenes y a toda la comunidad que nos está viendo en estos momentos para que se matriculen y estudien en la Universidad de La Salle. Buen día, todos invitadísimos a que conozcan el portafolio que maneja la Universidad. Todos son muy bien recibidos en las distintas sedes que tiene la Salle y estamos con los brazos abiertos para cualquier inquietud que tengan. Nosotros ofertamos seis programas, todos de carácter profesional, psicología, administración de negocios internacionales, mercadeo, dos ingenierías de sistemas industrial y el programa de matemáticas puras con énfasis en aplicación. ¿Por qué estudiar en esta universidad? Estándares de calidad. La universidad ya cumplió 39 años y hemos crecido bastante en el número de estudiantes. Como todos los gremios, ahorita inclusive hay una situación que los afecta. Nosotros hemos salido bien librados, pero porque desde hace muchos años le hemos apostado a los estándares de calidad. Entonces ya tenemos tres programas acreditados nacionalmente y dos, de carácter internacional. Esto hace que definitivamente nosotros tengamos un diferenciador. Los programas que nosotros estamos ofertando en este momento son programas profesionales tanto en pregrado. Manejamos un programa en especial que es por ciclos propedópticos, en este caso es administración de empresas. Esto quiere decir que los chicos van a iniciar como un tecnólogo en gestión empresarial y si deciden continuar la carrera, es decir, hacer un total de ocho semestres, se les otorga doble titulación, tecnólogo en gestión empresarial y profesional en administración de empresas. ¿Por qué estudiar en la Fundación Universitaria CAFAM? Bueno, ¿por qué estudiar en la Fundación Universitaria CAFAM? Nosotros ofrecemos descuentos especiales para aquellas personas que se encuentren afiliadas a la caja de compensación familiar CAFAM o asimismo las becas que otorga la caja, que en este caso son del 90% del valor del semestre. ¿Qué es lo que nos diferencia con las demás universidades, por decirlo así? En todos los programas que nosotros manejamos, realizamos las prácticas profesionales que son obligatorias. Como estamos ligados con la caja de compensación familiar CAFAM, nosotros somos quienes damos las empresas para que los chicos realicen sus prácticas y cuando se gradúen ya estén vinculados laboralmente dentro de algunas de las empresas con las que manejamos convenios. Nosotros contamos con una amplia gama de programas, más que todo enfocados hacia las ciencias ambientales, contamos con administración de empresas, ciencias ambientales, ciencias del deporte, contaduría pública, derecho, enfermería, ingeniería agrónoma, ingeniería comercial, geográfica y ambiental. Tenemos medicina, medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia que también la tenemos en la sede de Cartagena. Negocios internacionales, química, química farmacéutica, técnico en entrenamiento deportivo y zootecnia. Bueno, cuéntenos, ¿por qué los jóvenes deben estudiar en la UTCA? Bueno, la UTCA realmente es una universidad que en los años que lleva ha ido creciendo mucho, es una universidad que ofrece realmente muchas oportunidades para sus estudiantes, que va todo el tiempo haciendo procesos de acreditación, que está todo el tiempo innovando, todo el tiempo progresando. Tenemos ya dos programas que cuentan con acreditación internacional, que les permite a los egresados salir a trabajar y que su título sea válido en todo el marco sur, es decir, de Colombia hacia abajo, como contamos con la gran mayoría de los programas, con acreditación de alta calidad. Y además de esto, ofrecemos, por ejemplo, en química farmacéutica, somos una de las cinco universidades en el país que ofrecen este programa. El pasado fin de semana también se desarrolló el mercado campesino. Hablamos con Óscar Darío Jiménez, quien es el jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, que desde su oficina se impulsa esta iniciativa. También dialogamos con personas que participaron de este mercado campesino y la importancia que tiene esta actividad para ellos. Como bien lo dice Sumerse, en este momento estamos apoyando ahorita en el marco del festival, apoyando al festival como tal con los mercados campesinos del municipio de Suezca. ¿Qué versión del mercado campesino está el día de hoy? Bueno, en este año ya estamos en la cuarta, hoy realizamos el cuarto mercado campesino, mañana estaremos realizando el quinto mercado campesino. ¿Por qué es importante realizar este mercado campesino? Bueno, es de vital importancia realizar los mercados campesinos en el municipio de Suezca, por dos cosas. Una, por la identificación de nuestros productores, para que la gente los reconozca, para que la gente sepa quiénes son las personas que vienen a participar de ellos, y dos, para que se fortalezcan, para que puedan vender sus productos y puedan mejorar, de cierta manera, la calidad de vida de cada uno de ellos. ¿Cuántas personas se encuentran en este mercado campesino participando? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 24 personas que siempre nos están acompañando en los mercados campesinos. Hoy, en el marco del festival, están acompañándonos alrededor de 20 personas dentro del mercado campesino. ¿Qué productos podemos encontrar? Bueno, tenemos productos de transformación, como el queso, como el yogur, tenemos productos como la miel, como el polen, como el propóleo, tenemos también huertas, el tema de las huertas, tenemos productos de hortalizas, tenemos también artesanías, tenemos productos como los dulces, como los, ¿cómo le llaman?, como meriendas, para que la gente deguste en su momento. ¿Encontraremos otro mercado campesino en este 2019? Sí, claro, la idea es que más o menos realicemos entre mes y medio otro mercado campesino para que la gente venga y participe de ello. Bueno, pues el día de hoy les estamos ofreciendo acá deliciosos cupcakes, son de chocolate, vainilla, rellenos con mora y fresa. Sí, es una salsa totalmente artesanal hecha en casa, tenemos donas también con glaseado, no las tenemos rellenas, sino solamente el glaseado también de fresa, de mora, de arequipe, tenemos de chocolate, tenemos acá, estos son postres de tres leches, este es pie de limón, este es cheesecake de maracuyá, cheesecake de Oreo y también en presentaciones más pequeñitas. Vale, y cuéntenos qué precios tienen los productos. A ver, estos vasitos son a dos mil pesos, de estos y de esos son a dos mil pesos, los cupcakes son a mil quinientos, las donas son a mil pesos, y estos cheesecake, estos ya grandecitos son a cinco mil. Vale, ¿qué importancia tienen estos festivales para ustedes? Bueno, pues principalmente que es el apoyo a los comerciantes, sí, o sea, que nos permiten darnos a conocer, digamos, como microempresa, como una pequeña organización del municipio y es muy importante porque, digamos, la señora, por ejemplo, aquí de lado, ya trae sus productos del campo, entonces es un espacio como para también para que el campesino saque sus productos y sea algo natal del pueblo, o sea, algo que esté apoyando directamente al ciudadano del municipio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, gracias. Bueno, nosotros trabajamos con abejas, tenemos todos los productos de la colmena, miel, polen, propóleo, jalea real. ¿De dónde traes el producto? ¿Quién lo extrae? Nosotros tenemos las abejas por la vereda de Palmira, también y de Chitío. Allá tenemos las colmenas. ¿Ustedes mismos extraen y procesan este producto? Sí, nosotros sacamos, obtenemos los productos de la colmena y pues envasamos. ¿Cuál es la importancia que trae a ustedes que hagan este tipo de festivales? Pues para nosotros es muy importante porque nos dan la posibilidad de darnos a conocer, que las personas conozcan la calidad de nuestros productos y vean que pues en la región también tenemos productos que son de muy buena calidad y que muy buenos pues para el consumo. Bueno, y ahora nos puedes decir cuáles son los precios de cada uno de los productos. Claro que sí. Tenemos miel en varias presentaciones, tenemos de 10, de 20, de 30, tenemos propóleo a 15 mil también, polen tenemos también en dos presentaciones, en 7 mil y a 20 mil. Y la jaleíta real en cápsulas, 10 cápsulas por 20 mil pesos. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ahora los dejamos con el comandante de la estación de policía de nuestro municipio que como todas las semanas nos trae su reporte de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestro municipio. Esta es la siguiente nota. Durante el transcurso de la última semana se adelantaron los correspondientes planes disuasivos preventivos y de control en el municipio de Suezca, dando como resultado operativo la captura de dos personas por el delito de daño en bien ajeno. Al parecer, dos personas que trataban de hurtarse unos bienes de un vehículo y al propietario oponer resistencia a defender sus bienes, lo que hicieron en último momento fue causarle los daños al vehículo. Igualmente, se realizaron también la aplicación del Código Nacional de Policía a personas que se encontraron portando armas blancas sin justificación alguna. De ello, se realizaron tres órdenes de comparendo. Igualmente, tres órdenes de comparendo por irrespeto a la autoridad de policía, personas que se opusieron al procedimiento de identificación y registro personal. Por otra parte, con Policía de Tránsito se adelantó la inmovilización de tres motocicletas por no presentar los documentos para el tráfico, el traslado de estos vehículos. Igualmente, con Policía de Turismo se hizo acompañamiento al evento deportivo que hubo el fin de semana. También se hizo acompañamiento en el sector turístico a todas las personas que llegaron a nuestro municipio. Por otra parte, también tuvimos una mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá con el comandante de departamento donde se analizaron varios hechos delictivos asociados con hurtos en el municipio de Suezca. Allí se evidenció que tenemos un incremento en el año 2019 de un 50% de los casos. Es por ello que, teniendo en cuenta la preocupación del mando institucional, se autorizó el apoyo al municipio de Suezca por parte de dos funcionarios de Policía de Carabineros, los cuales van a estar en nuestro municipio durante un mes, realizando los correspondientes patrullajes en zona rural, visitando las personas de las fincas, dando a conocer nuestras líneas telefónicas con el fin de prevenir los hurtos tanto a personas como a residencias. También se dispuso de apoyo por parte de Policía de Turismo para que estén acompañándonos en los fines de semana, teniendo en cuenta que muchos de estos hurtos también fueron víctimas, personas que visitaron nuestro municipio. Igualmente se realizaron los correspondientes patrullajes en zona urbana, en zona rural, en horarios diurnos y nocturnos, con el fin de prevenir diferentes delitos como el hurto del ganado. Comandante, también se sabe que el fin de semana fue una pelea, en la noche una gresca, acá en nuestro municipio. Coméntenos, ¿cómo les fue a ustedes en ese tema? Sí, señor, se presentó una riña aquí en el sector urbano, en el barrio centro, donde participó una persona reconocida ya del municipio. Se intervino policialmente, pero no se pudo dar captura a esta persona teniendo en cuenta que se refugió en su casa. Igualmente, se hizo el correspondiente informe a Fiscalía por esta actuación de esta persona, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de un proceso investigativo. Se tiene también previsto realizar la aplicación del código a todas las personas que incurran en riñas y confrontaciones con el fin de disminuir estas actuaciones y estos hechos de intolerancia en nuestro municipio. También hay un rumor que hay un carro, una camioneta que está hurtando a los niños. Cuéntenos también este tema, que también está preocupando muchísimo a las madres, a los padres de acá de Suezca. Como usted lo acaba de decir, es un rumor. Por parte de nosotros, tenemos conformados varios grupos de WhatsApp, redes de apoyo por vía WhatsApp, donde desafortunadamente una persona que retransmita estos mensajes, pues lo único que hace es atemorizar al resto de la comunidad sin que hasta el momento se haya evidenciado que se esté presentando esta situación en el municipio. Por lo tanto, pues ya es conveniente que se abstenga de compartir estos mensajes o estas cadenas para, con el fin de disminuir este temor o no acrecentar este temor en la comunidad. Comandante, por último, ¿cuál es el mensaje, invitación, reflexión a toda la comunidad que en este momento no está viendo? El mensaje es a denunciar, a denunciar oportunamente, a aprovechar este apoyo policial que todavía en el mando enviar aquí a Suezca con el fin de identificar a todas estas personas que vienen cometiendo hechos delictivos relacionados con hurtos, con el fin también de llevarlos ante la Fiscalía, de dejarlos a disposición, de prevenir y disminuir estos delitos. Ahora los dejo con toda la información de Cultura y Entretenimiento a cargo de Manuel Salgado. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Casal es un artista de la zona que además de ser productor, también es cantante de diferentes géneros musicales para enfocar más en la música urbana. El visitó TV Suezca y aquí está la entrevista. Bueno, muy buenos días para todos en nuestro noticiero Noti Suezca. Estamos hoy acompañados de Alejandro, o Casal, como es su nombre artístico. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí en este canal. Muy, muy contento. La verdad es que he tenido una acogida muy bacana. Vale, Alejandro está acá para contarnos acerca de los últimos sencillos que está sacando, las zonas donde se está moviendo y un poco de su arte. Bueno, ahorita estoy promocionando dos canciones, que es Acuérdate de mí, una canción que realicé el video en la ciudad de Sipa, bueno, en el municipio de Sipaquirá, de Gachán Sipa y de Tocán Sipa. También estoy promocionando Tus Labios, una canción que realicé en Bogotá. En todo lo que es Bogotá, los invito a que vean la canción. Tiene muchos colores, bueno, una es sin color y la otra es con muchos colores. Intento resaltar algo muy diferente, pues moviéndome muy, 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 ¿qué? Muy fuertemente por todas las redes sociales, plataformas digitales. Y en todo lado me pueden encontrar como Casal Oficial. Vale. ¿Y qué géneros debemos esperar encontrar en estas canciones? ¿Qué es lo innovador que podemos buscar acá? Bueno, para mí siempre me resalta como ese estilo innovador. Lo pueden ver desde mis estilos en adelante. Las canciones, pues, acuérdate de mí, es un reggaetón con un mensaje muy diferente a lo que tiene un reggaetón normalmente. Entonces, eso es lo innovador de esta canción, ¿no? El video que tiene los colores blanco y negro intentan inspirar como esa conexión con las personas, ¿no? Además que el mensaje es muy bueno. Tus Labios es una canción que intento resaltar mucho los colores, demasiado. O sea, tiene un plus ahí muy bacano en los colores. Grabado en Bogotá e intento resaltar que la chica lo dejó, pero yo quiero invitarlos a que lo escuchen en todas mis redes sociales, que le den like a todo, que lo compartan, que pues de esto es que uno trabaja, ¿no? Que a las personas les guste todo lo que nosotros hacemos. Vale. ¿Y para Casal qué temas son mejores para cantar? ¿Los de despecho, los de amor, los de rumba? Bueno, yo canto cualquier tipo, cualquier tipo. Se me olvidó contestarte lo de los géneros, ¿no? En tus labios hay reggaetón, flamenco y pop, pop urbano. Yo canto lo que sea, yo me pongo en los zapatos de las personas para poder inspirarme en estas canciones que pues para la gente que no lo sabía, yo soy compositor y productor audiovisual, además de cantante. Yo me enfoco en lo que pensaría lo que está pasando a esa persona, ¿sí? Entonces yo intento enfocarme en eso y yo puedo cantar lo que sea. Gracias a Dios pues nací con esa virtud. Intento que las personas se conecten con lo que yo hago. Ahorita yo sé que viene un reggaetón bien movido para todas esas personas que me lo están pidiendo y una ranchera que estoy haciendo pues para demostrar la versatilidad con otro chico que se llama Steven González, que lo invito a que lo sigan. Y nada, pues que sintonicen este canal porque por aquí van a escuchar muchas más cosas de mí y les agradezco pues mucho a todos ustedes. Vale. Y para Casal, ¿cuál es el impulso de seguir cantando, de seguir viendo todos los días hacia adelante? Es una pregunta muy fuerte porque digamos, yo digo, hay muchas personas que dicen ay, pero ser cantante, pero yo digo, el ser cantante es lo que a mí me motiva porque yo vine a este mundo a entretener a las personas, ¿sí? Y yo soy muy contento con lo que haga, así a veces uno no tenga retribución, retribuciones de ninguna forma. Yo le agradezco a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan e invito a todos ustedes que nos apoyen y que apoyen este canal y así a muchas personas que tengan su buen talento y sus ganas de emprender. Eso es lo que a mí me motiva, ser diferente y que haya un contenido contundente para que las personas diferencien el trabajo mío con muchas personas. Eso es lo que me motiva todos los días. Y la familia, ¿no? La familia. Vale. Y en cuanto a cuando comenzaste tu carrera, ahora, ¿cómo te ves? ¿Y cómo te ves en el futuro? Bueno, cuando yo empecé, como todos, ¿no? Pues, caminando a gatas, pero ahorita ya de a poquito ya empiezo a tener el reconocimiento de las personas, el agradecimiento por parte de ustedes, porque yo todo esto lo hago con cariño, pues, para que las mujeres se vacilen todas mis canciones, los parceras puedan dedicar las canciones. Y la verdad, pues, ahorita mi objetivo principal es que pueda sonar en varios municipios de acá, tanto en Cundinamarca como nacionalmente, que la gente, pues, tenga un apoyo, que yo pueda tener un apoyo más grande de la gente. Ese es como el objetivo, y poder hacer un featuring con algún artista bien importante. Que Dios lo permita y que las cosas salgan bien. Vale. Y ya para ir cerrando, más o menos, ¿algún lugar en donde quieras cantar, donde sueñes, algún país, escenario? Yo creo que, nada más, no, pues, yo qué les puedo decir. La verdad, yo soy muy contento de cantar en mi tierra, ¿no? Pero si se abre la oportunidad de ir a cantar a otro país, dicen que uno no es ídolo en su propia tierra, ¿no? Siempre lo digo. Pero si me da la oportunidad de ir a cantar a otro país, pues, con todo el gusto lo haré. A las personas que me quieran invitar a cantar en otro país. No, sí, yo sería muy contento de ir a otro país a cantar. Pero aquí en mi tierra, que tenga un buen reconocimiento por parte de la gente y que les guste lo que uno hace. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que... No sé. En un país europeo, creo. No sé. Nunca me la había preguntado. Y bueno, yo creo que todos queremos saber de dónde nació este impulso de combinar estos tres géneros. ¿Y qué más podemos esperar en tus próximas canciones? Bueno, como les decía hace un momento, viene una canción de música ranchera con reggaetón. Es una fusión muy diferente que yo sé que muchos no han escuchado. Y si lo han escuchado, pues, yo creo que esta va a ser muy diferente. Viene la versatilidad 100% para que la escuchen y, pues, entiendan más o menos qué es Casal y con qué viene. La fusión de estos tres géneros en tus labios es como... que quiero resaltar que no he perdido mis inicios, ¿no? Porque yo empecé cantando pop. Me gusta el flamenco porque es algo diferente que impacta y Rosalía es un enfoque... O sea, es un... ¿Cómo se le dice? Un puntico que resalta dentro de todos los artistas de música urbana que viene con el flamenco muy marcado. Y el reggaetón porque eso es lo que a mí me mueve. Entonces, eso es lo que intento resaltar en esta canción. Vale, y ya que intentabas aclararlo ahora con una pregunta un poco más fuerte. ¿Quién es Casal y qué debemos esperar de él? Bueno, Casal es un artista versátil, innovador, que en todas las propuestas que tiene trae su sello personal en todo, desde el video en adelante, porque yo soy el que hace los storyboards. Me gusta que las cosas salgan... Como yo las tengo pensadas, a veces es bueno recibir las propuestas y eso lo sé muy bien, porque el que trabaja en equipo gana siempre. Digamos, el equipo no es James, ¿no? El equipo es toda la selección. Entonces, yo siempre le agradezco a todas las personas que me ayudan y me dan un enfoque diferente. Pero sí, más que todo, todo lo que ven ustedes es un enfoque siempre 100% mío, casi todo. Van a ver la versatilidad más adelante con el paso del tiempo, van a ver toda la versatilidad que yo traigo y todo lo que les traigo. Ya me perdí. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias por acompañarnos acá y esperamos tenerte pronto de vuelta en el canal. Muchas gracias. Dentro del marco de la Semana de la Juventud se están realizando diferentes actividades. Una de ellas es el concurso de dibujo. Ahí estuvimos presentes y hablamos con el profesor y dos niñas que están participando de este evento. Este concurso pues es dado en programa de desarrollo social y es un concurso en el que participan en este momento niños de diferentes edades. En la tarde también vamos a tener el concurso para jóvenes. Entonces, de pronto para que puedan participar hoy a las 3 de la tarde. pues esta es la idea de fomentar la cultura también y fomentar las artes plásticas. Como ustedes pueden ver que hay niños que tienen mucho talento entonces la idea es que ellos muestren lo que saben hacer. Bueno, si es concurso obviamente va a haber una premiación, ¿sí? Cuéntenos cómo se va a desglosar o cómo va a ser el moto para premiar al niño que gane. Bueno, en esta tarde se van a reunir tres personas, tres jurados, los que pues van a escoger dos de los mejores y son los que se van a premiar. Bueno, ¿y qué, cómo fue la metodología del día de hoy para dibujar? ¿Ustedes presentaron algún libro, algunos dibujos para que ellos plasmaran? ¿Cómo fue? Bueno, la idea es que ellos se valgan de imágenes para trabajar y además de eso que a esa imagen que van a copiar de pronto realicen su propia creación. Entonces le van a agregar algunas cosas y pues ahí es donde ellos aprovechan su creatividad para hacer algo nuevo, una obra nueva. ¿Usted por qué cree que es importante que digamos se abran estos espacios para que niños y jóvenes pues muestren su talento como ya lo decía bien usted anteriormente? Pues es importante porque digamos hay muchos talentos a los jóvenes les gusta hacer muchas cosas y pues eso es lo que nosotros debemos apoyar que hagan cosas buenas que a ellos les interesa ¿sí? Como el arte que es para realizar, para mostrar y pues bueno hay que aprovechar estos pequeños espacios que se dan. Entonces ¿cuál es la invitación a todos, a la comunidad que nos está viendo en estos momentos para que participen de estas actividades, de estos espacios y obviamente pues si les gusta el dibujo que lo sigan realizando? Pues digamos el programa que ahorita tenemos son las escuelas de formación para apoyar la cultura entonces pues es invitarlos a que participen de estos programas de escuelas ya sea deportivas o culturales en este caso artes plásticas que las dicto yo los días lunes y jueves de dos a cinco de la tarde Sara nos podemos expresar nos podemos expresar nuestra creatividad Bueno en este concurso de dibujo ustedes ¿qué realizaron? ¿qué pintaron? Dibujé un pajarito encima en un árbol comiendo su cena ¿por qué escogió ese dibujo? Porque a mí me gustan los pájaros como el búho ¿y usted qué dibujó? Dibujé un pajarito feliz en la naturaleza ¿por qué se también escogió el pajarito? Porque porque a mí me gustan mucho las aves ¿por qué creen que es importante que hagan estas actividades o estos concursos de dibujo? Para expresarnos Para expresarnos Sí Y hasta que cultura y entretenimiento feliz tarde para todos Hasta aquí nuestro informativo Noticias Huesca Gracias por su fiel sintonía Le recordamos a todos los televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter o si se perdieron algún programa en especial nos pueden encontrar en el canal de YouTube Además si tienen información de sus barrios o de sus veredas las pueden hacer llegar a las instalaciones del canal No se despeguen de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tiene TV Huesca Nuestra Identidad Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Noticias Huesca Desde la Sabana Norte de Bogotá Transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida Noticias Huesca Nuestra Identidad Noticias Huesca Nuestra Identidad Nuestra Identidad Noticias Huesca Nuestra Identidad Noticias Huesca